Como entornos seguros es conocido el programa de la Secretaría del Interior que busca garantizar la seguridad ciudadana en comunas y corregimientos del distrito. Para mirar los puntos críticos que en estos momentos se encuentran lastimosamente afectados por el tema de consumo y expendio y contaminación también de residuos, tanto material verde como residuos que dispone la comunidad y demás personas que se acercan al sector donde no encuentran donde arrojar sus residuos y los depositan lastimosamente alrededor del Colegio Intecoba, que es uno de los sectores que más está siendo perjudicado por esa contaminación. El más reciente encuentro entre quienes lideran esta iniciativa se dio con habitantes del barrio El Recreo de la Comuna 2, lugar en el que los vecinos expusieron su percepción respecto de la seguridad en su sector. Hacemos el 50% como comunidad y necesitamos el 50% de la institucionalidad. Entonces hemos hecho la solicitud y nos han escuchado para visitarnos aquí funcionarios tanto de la Subsecretaría de Seguridad como de otras instituciones de la Alcaldía con el fin de detectar algunos puntos que son vulnerables en materia de seguridad, en materia de infraestructura, para poder corregir estos puntos que son vulnerables en nuestra comunidad. La institucionalidad acompañó a un recorrido a los voceros de la comunidad, entre ellos la muy conocida y transitada carrera 24 entre calle 48 y 45. Estoy muy contenta porque por primera vez veo que nos están como parando olas, como se dice, o sea que nos están como colocando un poquito de atención, porque el problema es que siempre estos barrios han sido como dejados a la deriva, porque la gente a veces dice, no, en esos barrios no necesitan nada, no metamos la mano, no sé qué, pero eso no es así. Realmente si se llega a la Alcaldía, nos llega a colaborar, sería muchísimo, o sea, en el sentido de que nosotros nos sintamos protegidos. Tenemos un alto índice de inseguridad, hemos tenido unas situaciones muy importantes, venta de estupefacientes y muchos atracos, digámoslo así, y en el día de hoy estamos reunidos con integrantes de la Alcaldía Municipal, con la parte de seguridad ciudadana. Una vez escuchadas las inquietudes ciudadanas, se ha dicho por parte del gobierno distrital que se valorarán las mismas y luego habrá un nuevo encuentro con los vecinos del barrio Recreo.